No, no hay, digo, no hay nada grave en cuanto a confrontación, ¿no será de un movimiento de trabajadores? Exactamente. Sí, es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre sindicatos y por eso ayer hubo un paro parcial, estamos hablando nada más de la empresa ICA, en Dos Bocas están trabajando 25 mil obreros, es muchísima gente y se va a buscar que haya un acuerdo, pero son asuntos que tienen que ver con los líderes, ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas, que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes, nada más no voy a mencionar aquí cómo se llaman los sindicatos porque no tiene caso, entonces, pero sí hay eso, en Dos Bocas, pero eso fue ayer. No, incluso ahorita en Tabasco, que es en la página que me estoy basando, hay un… Ah, entró la policía, a Dos Bocas, sí, pero es eso, básicamente, ojalá y todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo.